Más que pionera de la música tejana, fue inspiración para la moda e ícono de la cultura, con un talento musical impulsado por su padre, y una gran humildad que la cegaron ante quien consideraba su mejor amiga, Yolanda Saldívar. Como fue su niñez, como fue el inicio de su exitosa carrera musical, quien fue el gran amor de su vida, como conoció a la mujer que apagaría su prodigiosa voz, en este video vamos a conocer los detalles sobre la vida y carrera de la reina del Tex-Mex. Pero antes de adentrarnos a su impresionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Año 1971. Origen e infancia. Selena Quintanilla vio la luz el 16 de abril de 1971, en la que Jackson, Texas, Estados Unidos. Su linaje incluía raíces Cherokee por parte de su madre, Marcele Ofelia Quintanilla, y ascendencia mexicana por parte de su padre, Abraham Quintanilla Jr., un ex músico. Selena fue criada como testigo de Jehová. Demostró sus prodigiosas habilidades musicales a una temprana edad, captando la atención de su padre, quien llegó a decir, su sincronización, su tono fueron perfectos, pude verlo desde el primer día. En 1980, cuando Selena ya contaba con nueve años de edad, la familia Quintanilla enfrentó desafíos económicos al cerrar su restaurante Tex-Mex, Papagayos, debido a la recesión vinculada a la caída de los precios del petróleo. Tras declararse en bancarrota y ser desalojados, se establecieron en Corpus Christi, Texas. Allí, Abraham Quintanilla Jr. canalizó su visión musical, formando la banda Selena y los dinos con sus hijos, Abraham y su set Quintanilla. Inicialmente, tocaron en diversos lugares, desde esquinas de calles hasta bodas y ferias, con el objetivo de superar las dificultades financieras. A medida que Selena ganaba reconocimiento como cantante, las demandas de su carrera afectaron su educación, llevando a su padre a retirarla de la escuela en octavo grado. Aunque su maestra Marilyn Greer cuestionaba su enfoque musical y amenazaba con denunciar a Quintanilla Jr., pero él desestimó sus preocupaciones. Selena obtuvo un diploma de educación secundaria a través de la Escuela Estadounidense de Correspondencia y fue aceptada en la Universidad Estatal de Luisiana, aunque optó por inscribirse en la Universidad de Pacific Western, eligiendo administración de empresas como su especialidad principal. Pues, esta carrera de administración le serviría más adelante cuando emprendería su propia marca de ropa. Su padre, Quintanilla Jr., emprendió la tarea de restaurar un antiguo autobús, al que bautizó como Big Berta, convirtiéndolo en el principal medio de transporte para las giras de la familia. Durante los primeros años en la carretera, la familia enfrentaba dificultades financieras, cantando por comida y apenas recaudando lo suficiente para cubrir los costos de la gasolina. Año 1984, graba su primer long play. En 1984, Selena, con 13 años de edad, dio un paso significativo al grabar su primer long play con Freddie Records, titulado Selena y los Dinos. A pesar de su deseo inicial de incursionar en canciones en inglés, Selena optó por composiciones de música tejana, un género español con raíces en la polca alemana, el jazz y la música country, popularizado por la comunidad mexicana en Estados Unidos. Quintanilla Jr. defendía la idea de que Selena debía conectarse con sus raíces musicales. Durante las sesiones de grabación, Selena, con la guía de su padre, tuvo que aprender fonéticamente las letras en español. En 1985, Selena participó en el show de Johnny Canales para promocionar el álbum, marcando el inicio de varias apariciones en ese programa. Rudy Treviño, fundador de los Tejano Music Awards, la descubrió y la premió como la vocalista femenina del año en 1987, título que retendría durante nueve años consecutivos. A pesar de los obstáculos, la banda enfrentaba rechazos de lugares en Texas debido a su juventud y el hecho de que Selena era la vocalista principal. Muchos promotores expresaban dudas sobre el éxito de Selena en un género tradicionalmente liderado por hombres. Sin dejarse influenciar por comentarios negativos, Selena persistió en su carrera musical, lanzando álbumes como The New Gelling Town, en 1985, Alpha. En 1986, Muñequito de Trapo, en 1986, And the Winner Is. En 1987, Preciosa, en 1988, y Dulce Amor, en 1988. Año 1989, su primer contrato y álbum profesional. En 1989, para cuando Selena ya contaba con 18 años de edad, después de superar altibajos junto a su familia, sus vidas empezarían a cambiar. Pues, el sello latino Emmy, recién establecido bajo la dirección de José Behar como presidente, quien se embarcó en la búsqueda de nuevos talentos y tuvo la fortuna de descubrir a Selena durante una de sus impactantes actuaciones. José Behar, junto con el recién nombrado líder de Sony Music Lightning, presenció el deslumbrante desempeño de Selena en los Tejano Music Awards de 1989. Con el objetivo de ampliar su repertorio de artistas latinos, José Behar insistió que Selena se uniera a Emmy, mientras que Sony Music Latin, deseoso de asegurar a Abraham Quintanilla, ofreció el doble de la oferta de Emmy. Convencido de haber encontrado a la siguiente Gloria Estefan. Y finalmente, Quintanilla optó por la oferta de Emmy, atraído por la posibilidad de grabar un álbum en inglés y por ser la primera cantante en firmar con la discográfica. Antes de que Selena iniciara la grabación de su álbum debut en español, José Behar y Estefan Finfer propusieron la idea de un álbum en inglés, aunque solo se grabaron tres composiciones pop en inglés. Este proyecto fue desestimado, debido a la necesidad de que Selena ganara más notoriedad antes de lanzar un álbum en inglés. Y es así como Selena, el 17 de octubre de 1989, Selena presentó su primer trabajo profesional con Emmy, titulado Selena. La mayoría de las canciones se grabaron en los estudios Samen de San Antonio, Texas, con excepciones como Tsukiyaki y My Love, que fueron registradas en los estudios Sunrise en Houston. Selena, quien escribió My Love y estaba decidida a incluirla en su álbum, logró un impacto significativo con la canción principal Contigo, Quiero Estar, que alcanzó la octava posición en el Hot Latin Songs de Billboard. El álbum debutó en el séptimo lugar, marcando un hito como la primera canción y álbum de Selena en entrar en un top musical nacional. A partir de este álbum, su hermano, quien lleva el mismo nombre que su padre, Abraham Quintanilla, se convirtió en el principal productor y escritor de la carrera de Selena. En el mismo año, Coca-Cola buscó a Selena como portavoz en Texas, y durante la grabación de uno de sus comerciales, la actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, le obsequió un vestido para que lo luciera durante la filmación, un gesto de la reconocida actriz, que más adelante, cuando Selena ya era famosa, se lo agradeció. La canción utilizada en los comerciales, compuesta por su hermano Abraham y Christopher Pérez, quien era el nuevo guitarrista de Selena y los dinos en ese momento. A pesar de los desafíos, Pérez y Selena decidieron forjar una relación. Mantuvieron su relación en secreto por temor a la oposición de Quintanilla y Odeon. Año 1990, su segundo álbum. En 1990, Selena lanzó su segundo álbum de estudio, Ven conmigo, con tres sencillos destacados, Ya ves, La tracalera y Baila esta cumbia, este último perteneciente al género de cumbia mexicana. La popularidad de Selena se consolidó aún más en México, con un álbum compilatorio titulado Baila esta cumbia, certificado platino por Lamprofon, con ventas de 150.000 unidades. Año 1991, la llegada de Yolanda Saldívar en la vida de la familia Quintanilla. En ese mismo periodo, la familia Quintanilla conoció a Yolanda Saldívar, quien era la fan más entregada de la artista que causaba sensación en la música tejana en aquellos años, algo que aprovechó para acercarse a la familia de Selena, al buscar la aprobación de Abraham Quintanilla para formar un club de fanáticos en San Antonio. La aprobación fue concedida con la creencia de que el club de fanáticos aumentaría la fama de Selena. Pronto, Yolanda se convirtió en una amiga cercana de Selena y en una persona de confianza para la familia. Durante los siguientes años, Yolanda se dedicó obsesivamente a sus deberes relacionados con Selena, haciendo crecer el club de fans de San Antonio a más de 1.500 miembros. Años después, en 1995, según el Texas Monthly, aseguró que cuando Selena actuaba en San Antonio, Yolanda estaba a su lado, como si fuera sus ojos y oídos. Pero lo más inquietante es que el artículo del Texas Monthly mencionó fue que ella era una mujer solitaria que mostraba un comportamiento problemático. Según las memorias de una mujer que se mudó a un apartamento con Yolanda, y descubrió que Yolanda no solo tenía fotos de Selena en sus paredes, sino que todo el lugar era como un santuario, algo que asustó a la mujer y se mudó después de dos semanas. Yolanda, en 1985, fue aceptada en la Universidad de Texas y en cinco años se graduó como licenciada en ciencias de enfermería. Quien la conoció entonces afirmaron que Yolanda estaba obsesionada con perder peso, pues estaba a disgusto con su figura, mientras que, en su vida laboral como enfermera, era apreciada en los hospitales como una enfermera ejemplar. También se llegó a saber que comenzó a tener problemas legales, pues un médico la demandó por robo y después tuvo problemas por no pagar un préstamo estudiantil. Bueno, volviendo al orden de esta increíble historia. En 1991, el cantante salvadoreño Álvaro Torres compuso Buenos Amigos, una colaboración con Selena que se incluyó en el décimo álbum de estudio de Torres, Nada se compara contigo. Este sencillo logró alcanzar el número uno en las listas de Billboard, marcando un hito al ser el primer sencillo de Selena en llegar a esa posición. En 1992, se filmó el videoclip, siendo el primero que Selena realizó. La canción generó dos nominaciones en los Billboard Music Awards de 1992, y también fue nominada a dúo del año en los Tejano Music Awards de ese año, donde Selena y Torres la interpretaron en vivo. Este éxito contribuyó a consolidar la fama de Selena en todo Estados Unidos. Año 1992, su romance con Pérez y la desaprobación de su padre. Selena ya estaba acostumbrada a la compañía de Cris Pérez, además de sus hermanos, los integrantes de la banda Los Dinos y sus padres. Sin embargo, su padre nunca estaría de acuerdo con el hecho de que Selena tuviera una relación con Cris Pérez. En ese entonces, la hermana de Selena, Suzette, aseguró haber sorprendido a Selena y Cris coqueteando, lo que de inmediato informó a su padre, Quintanilla Jr. Este bajó a Pérez del autobús y le anunció que su relación con Selena había llegado a su fin. A pesar de la desaprobación de Abraham, la madre de Selena, Marcela, respaldaba la relación. De hecho, la madre de Selena era quien ejercía de freno ante los ambiciosos proyectos de Selena, impuestos en gran parte por su padre y la misma Selena, que buscaban el éxito rotundo. Sin embargo, el desenlace ocurrió cuando Abraham Quintanilla descubrió a Selena y Pérez besándose en el autobús, calificando a Pérez como un cáncer en su familia y amenazando con disolver el grupo si continuaban juntos. A pesar de la presión, Selena y Cris Pérez persistieron en su relación de forma clandestina, pues consideraron como la única forma de seguir con su romance, lo que en realidad estaba bien, pero no ante los ojos de su padre. Y es debido a la desaprobación continua del padre de Selena que decidieron casarse en secreto. Aunque, Selena Quintanilla siempre soñó con una gran boda. Pero, cuando se dio cuenta que su padre no iba a permitir esto, decidió y accedió a jugarse con su novio para casarse con él, un hecho que ocurrió en la mañana del 2 de abril de 1992 en el condado de Nueces, Texas. Selena y Pérez tomaron la decisión de casarse, anticipando la falta de aprobación por parte de Abraham Quintanilla. Selena creía que su padre aceptaría la relación una vez que estuvieran casados, permitiéndoles vivir su amor sin restricciones. Sin embargo, apenas unas horas después de la boda, la noticia se hizo pública a través de un medio local. La familia de Selena la buscó y su padre reaccionó negativamente, calificando a Pérez como un cáncer en su familia. No obstante, poco después, el padre de Selena, persuadido por su esposa, buscó a Pérez, se disculpó, aceptó el matrimonio y volvió a contratarlo en la banda. Tercer álbum Ya con los conflictos familiares solucionados. Un mes después, en mayo de 1992, Selena lanzó su tercer álbum de estudio, Entre a mi Mundo, que fue apodado su álbum de descubrimiento. Este álbum ocupó el primer lugar en las listas de Billboard durante ocho meses consecutivos, y recibió la certificación de platino por la RIA por la venta de 600.000 copias en los Estados Unidos. En México, también alcanzó la certificación de platino con 300.000 unidades vendidas. Entre a mi mundo se convirtió en el primer álbum de un artista de Tex-Mex en superar las 300.000 copias vendidas. El álbum generó cuatro sencillos exitosos, como La Flor, Que creías, La carcacha y Amame. Como La Flor se destacó como la canción insignia de Selena, marcando el inicio de su carrera. La canción no solo dominó las listas latinas, sino que también contribuyó a su creciente popularidad en México, donde los mexicanos estadounidenses a menudo enfrentan desafíos de aceptación. Año 1993, éxito musical y debut como actriz. Como La Flor fue nominada a canción del año en los Tejano Music Awards de 1993 y alcanzó el sexto lugar en el top de canciones latinas de Billboard. En ese mismo año de 1993, Selena lanzó Selena Live, un álbum que incluía canciones en vivo de un concierto gratuito en Corpus Christi y tres canciones de estudio, incluido un dúo con Emilio Navaira. No debes jugar y La Llamada alcanzaron el top 5 latino de Billboard. Este álbum le valió a Selena un Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicano Estadounidense, en la trigésima sexta entrega de los Grammys. Además, fue nominado en varias categorías en los Billboard Latin Music Awards y ganó la categoría de álbum del año en los Tejano Music Awards de 1994. Selena Live fue certificado platino por la RIA con 500.000 copias vendidas en los Estados Unidos y 250.000 en México. En 1993, Selena fue invitada por el productor mexicano Emilio La Rosa a participar en la exitosa telenovela Dos Mujeres. Un camino, aunque solo apareció en dos episodios, rompió récords de audiencia y compartió escenas con el grupo Bronco. En 1995, Selena estaba en negociaciones para protagonizar otra telenovela en Televisa, bajo la producción de Emilio La Rosa. Año 1994, emprendió en la moda. Además de su exitosa carrera musical, en 1994, Selena incursionó en el mundo del diseño y la moda al lanzar una línea de ropa, pues desde los 10 años, Selena diseñaba su propia ropa y en 1994, con 23 años de edad, empezó a fabricar una línea de ropa y abrió dos boutiques. Para llevar a cabo este proyecto, inauguró dos boutiques llamadas Selena Etcétera, una ubicada en Corpus Christi y otra en San Antonio. Las boutiques no solo representaban un emprendimiento empresarial para Selena, sino también un reflejo de su estilo distintivo. La intención era expandirse con la apertura de más tiendas en Monterrey, México y Puerto Rico. La gestión de ambas boutiques quedó a cargo de Yolanda Saldívar, quien previamente había impresionado a la familia Quintanilla con su manejo del club de fanáticos de Selena. Según la revista Hispanic Business, Selena generó ingresos superiores a 5 millones de dólares a través de estas boutiques. Selena también expandió su presencia internacional a través de colaboraciones musicales. Grabó un dúo llamado Donde Quiera Que Estés con el grupo Barrio Boys, lanzado en 1994. La canción alcanzó el número uno en el top musical latino, proporcionando a Selena una mayor notoriedad en lugares como la ciudad de Nueva York, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y América Central, donde anteriormente no era muy conocida. A finales de 1994, la discográfica EMI tomó la decisión de impulsar la carrera de Selena en el mercado de la música en inglés. Esto llevó a Selena a trabajar en un álbum en inglés con compositores galardonados con el Grammy, mientras continuaba con su exitosa gira. En ese mismo año, Selena lanzó su cuarto álbum de estudio, Amor Prohibido, en marzo de 1994. Este álbum debutó en el tercer lugar en las listas de Billboard y se destacó como el segundo álbum tejano en alcanzar ventas de 500 mil copias. Amor Prohibido se convirtió en uno de los álbumes latinos más exitosos en los Estados Unidos, con cuatro sencillos destacados, Amor Prohibido, Bidi Bidi Bam Bam, No Me Queda Más y Fotos y Recuerdos. Año 1995, en la cima de las listas. Las canciones Amor Prohibido, Bidi Bidi Bam Bam y No Me Queda Más alcanzaron la cima de las listas. El álbum recibió la certificación doble platino de la RIA por la venta de 2 millones de copias en los Estados Unidos y fue uno de los álbumes más vendidos en 1995. Mientras que Amor Prohibido no solo popularizó la música tejana entre el público joven y mayor, sino que también trascendió géneros, consolidando a Selena como una fuerza influyente en la música latina. El álbum fue nominado a un Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1995 y ganó en las categorías de Álbum del Año en los Tejano Music Awards de 1995 y Álbum Regional Mexicano del Año en los Premios Lo Nuestro. La gira Amor Prohibido reforzó la posición de Selena como una de las artistas más exitosas de la música latina. En este mismo año, hizo un cameo en la película Don Juan de Marco, protagonizada por Marlon Brando, Johnny Depp y Faye Dengua. La traición fatal. La familia Quintanilla ya había designado a Yolanda Saldívar como directora de las botiques de Selena a principios de 1994. Yolanda era una mujer ambiciosa que se había ganado la confianza total de Selena, por lo que, después de ocho meses, Selena, deslumbraba por su capacidad y supuesta lealtad, decidió nombrarla como su agente registrado en San Antonio, Texas, lo que llevó a Yolanda Saldívar a mudarse de San Antonio a Corpus Christi para estar más cerca de Selena. A partir de diciembre de 1994, surgieron problemas en las botiques cuando el personal de ambas tiendas comenzó a disminuir. Se señaló que Yolanda Saldívar despedía con frecuencia a empleados que no le agradaban. Aunque el personal de las tiendas se quejaba constantemente del comportamiento de Saldívar ante Selena, esta última desestimó las quejas, creyendo que la gestión de Saldívar no afectaría negativamente su empresa de moda. A pesar de las advertencias de Abraham Quintanilla sobre la necesidad de tener cuidado con Saldívar, Selena desestimó las investigaciones de su padre, ya que él siempre había mostrado desconfianza hacia las personas en el pasado. A principios de 1995, el primo de Selena y diseñador de moda, Martín Gómez, así como algunos clientes, expresaron sus preocupaciones sobre la conducta y habilidades de gestión de Yolanda. En una entrevista con periodistas de The Dallas Morning News en 1995, Yolanda admitió que su devoción por Selena rozaba la obsesión. En enero de 1995, Abraham Quintanilla comenzó a recibir llamadas y cartas de fanáticos que afirmaban haber pagado a Yolanda Saldívar para unirse al club de fans de Selena y no haber recibido los artículos prometidos. Al investigar, Quintanilla descubrió que Yolanda Saldívar había malversado más de 60 mil dólares mediante cheques falsificados, tanto del club de fans como de las boutiques. En una confrontación el 9 de marzo de 1995, Quintanilla presentó a Yolanda los cheques malversados. Al no obtener una respuesta favorable de Yolanda Saldívar, Quintanilla le prohibió tener cualquier contacto con Selena y Selena la despidió ese mismo día. Sin embargo, días después, acordaron mantenerla en la nómina sin contacto con las boutiques hasta que se resolvieran algunos asuntos relacionados con su línea de ropa en México. Selena quería retener a Yolanda Saldívar debido a su acceso a registros bancarios y financieros necesarios para la declaración de impuestos. La noche del 30 de marzo de 1995, después de cenar con su esposo Cris y su suegro Gilbert Pérez, Selena y Cris fueron al motel Dacin en Corpus Christi, donde se hospedaba Saldívar para recoger los registros bancarios que esta última poseía. Saldívar entregó los documentos en una bolsa plástica. Selena mencionó a Cris que Yolanda tenía arañazos y la ropa rota, sugiriendo que se los había causado ella misma. En la mañana del 31 de marzo de 1995, Selena se encontró nuevamente con Yolanda Saldívar en el motel. Durante este encuentro, Selena exigió a Yolanda otros documentos financieros que no estaban incluidos en la bolsa plástica entregada. La noche anterior, Yolanda Saldívar, tratando de evitar la confrontación, retrasó la entrega al afirmar falsamente que había sido violada en México. Selena, preocupada, llevó a Yolanda al hospital regional, donde los médicos no encontraron evidencia de violación. De vuelta en el motel alrededor de las 11 y 48 de la mañana, Selena y Yolanda se enfrascaron en una discusión acalorada sobre los documentos financieros. Durante esta pelea verbal, Saldívar extrajo un arma de su bolso, un revolver Taurus 85 calibre 38 de cañón recortado, y apuntó hacia Selena. Cuando Selena intentó huir, Saldívar le disparó en la parte inferior del hombro derecho, impactando la arteria subclavia y causando una grave pérdida de sangre. Con sus últimas fuerzas, Selena corrió hacia el vestíbulo del motel, dejando un rastro de sangre de 116 metros. Allí, se desmayó y fue asistida por los trabajadores del motel, quienes llamaron a una ambulancia. Mientras perseguía a Selena, Saldívar la insultaba llamando la perra. Antes de perder el conocimiento, Selena logró delatar a Yolanda como su agresora y proporcionó el número de la habitación donde había sido herida. Por otro lado, Yolanda intentó huir en su camioneta, pero fue avistada por una patrulla de la policía. Después de un enfrentamiento de aproximadamente nueve horas y media con la policía y el FBI, se rindió. En ese momento, cientos de admiradores y curiosos se habían congregado en la escena, muchos de los cuales lloraron cuando la policía detuvo a Yolanda. Selena fue trasladada al Hospital Corpus Christi Memorial al mediodía con sus pupilas inmóviles y dilatadas, sin evidencia de función neurológica ni signos vitales perceptibles. Fue clínicamente declarada con muerte cerebral. El doctor Louis Elkins, cirujano cardíaco, describió los esfuerzos heroicos realizados por los médicos para revivirla, incluyendo intentos de restablecer la circulación mediante transfusiones de sangre. Después de 50 minutos de cirugía, fue declarada muerta a la 1 y 5 de la tarde debido a una pérdida masiva de sangre y un paro cardíaco. La autopsia reveló que la bala había ingresado por la parte superior derecha de su espalda cerca de la escápula, atravesó la cavidad torácica, cortó la arteria subclavia derecha y salió por la parte superior derecha del tórax. La causa oficial de su muerte fue una hemorragia interna y externa exsanguinante, por herida perforante de arma de fuego, calificada como homicidio. Además, el examen interno descartó la presencia de drogas y embarazo, desmintiendo rumores que surgieron después de su fallecimiento. El primero de abril, Baffrant Plaza en Corpus Christi organizó una emotiva vigilia que atrajó a 3.000 devotos seguidores de Selena. Durante este evento conmovedor, se anunció que se llevaría a cabo una exposición pública del féretro en el Auditorio Baffrant al día siguiente. En anticipación a la exhibición, los fanáticos formaron una fila que se extendía por casi una milla. Rumores sobre el féretro estando vacío comenzaron a circular una hora antes de la apertura de las puertas, lo que llevó a la familia Quintanilla a realizar una inspección con el ataúd abierto. Impresionantemente, entre 30.000 y 40.000 admiradores rindieron homenaje a Selena, mientras que más de 78.000 personas dejaron sus condolencias en un libro especial. Las flores utilizadas para adornar la visualización del féretro fueron importadas de los Países Bajos. A solicitud de la familia, se prohibió la toma de fotografías, con flash y grabaciones de video durante este solemne evento. El 3 de abril de 1995, se llevó a cabo el funeral de Selena en el Seaside Memorial Park en Corpus Christi, Texas. Cerca de 600 invitados, en su mayoría familiares, participaron en la ceremonia. Sorprendentemente, la transmisión en vivo del evento por una estación de radio de Corpus Christi y San Antonio se realizó sin el consentimiento de la familia. Distinguidas personalidades de la música tejana estuvieron presentes en el funeral, entre ellas Roberto Pulido, Bobby Pulido, David Lee Garza, Emilio Navaira, Laura Canales, Elsa García, La Mafia, Ram Herrera y Pete Astudillo. Reunió a una multitud de 4.000 personas en un emotivo tributo a la difunta Selena. El impacto del asesinato de Selena resonó ampliamente, siendo comparado con trágicos eventos como las muertes de John Lennon, Elvis Presley y John F. Kennedy. Cadenas de televisión de renombre interrumpieron su programación habitual para informar sobre la noticia. Después de enterarse, el respetado periodista y presentador Tom Brokow la denominó como la Madonna Mexicana. La muerte de Selena ocupó titulares destacados en The New York Times durante dos días. ¿Qué pasó después de su partida? El duelo por Selena se manifestó a través de numerosas vigilias y memoriales en su honor, mientras que estaciones de radio en Texas dedicaron ininterrumpidamente tiempo de emisión a su música. La noticia impactó profundamente a la comunidad hispana en Estados Unidos, llevando a muchos aficionados a recorrer largas distancias para visitar la residencia de Selena, sus bautiques y el lugar donde ocurrió la tragedia. Diversas celebridades, entre ellas Gloria Estefan, Julio Iglesias, Celia Cruz y Madonna, se pusieron en contacto con la familia Quintanilla para expresar sus condolencias. Una edición conmemorativa de la revista People, lanzada una semana después del asesinato, alcanzó casi un millón de copias vendidas en sus dos primeras semanas, convirtiéndose en la más vendida en la historia de la revista. El éxito de esta edición condujo al lanzamiento de People en español, dirigida al mercado hispano, como respuesta a la demanda generada por el número conmemorativo. Pocos días después, Howard Stern se mofó del asesinato y sepelio de Selena, ridiculizando a sus deudos y menospreciando su música. En sus comentarios, Stern expresó, Esta música no significa absolutamente nada para mí. Alvin y las ardillas tienen más alma. Los hispanos tienen el peor gusto musical. No tienen profundidad. Estas declaraciones provocaron indignación y furia en la comunidad hispana en Texas. Stern incluso incorporó efectos de disparos al tocar las canciones de Selena. Tras recibir una orden de arresto por conducta desordenada, Stern emitió una disculpa en español en la que afirmó que sus comentarios no pretendían causar más angustia a familiares y amigos. Como ustedes saben, soy una persona satírica. Mis comentarios sobre la clásica muerte de Selena sin duda no fueron hechos con la intención de causar a una angustia a su familia, amiga y a aquella persona que la quería. Me enfuerce que la vida de esta joven mujer se le fuese arrancada. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos boicotó el programa de Stern al considerar insatisfactoria su disculpa. Minoristas en Texas retiraron productos relacionados con Stern y Shares y McDonald's enviaron cartas a los medios desaprobando sus comentarios, ya que algunos aficionados percibían que las empresas patrocinadoras del programa de Stern estaban de su lado. El 12 de abril de 1995, dos semanas después del fallecimiento de Selena, George Bush, gobernador de Texas en ese momento, sí. El mismo que en 2001 se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, proclamó que el 16 de abril, el cumpleaños de la cantante, como el día de Selena en todo el estado. En la declaración, Bush destacó que Selena representaba la esencia de la cultura del sur de Texas y subrayó su conexión con sus raíces. Algunos euroamericanos en Texas expresaron sus objeciones al editor del periódico local Brusselsport Facts en abril y mayo, argumentando que el día de Selena coincidía con el domingo de Pascua, considerando que la Pascua tenía más importancia y sugiriendo que la gente debería dejar descansar a Selena en paz y seguir adelante con sus vidas. En octubre de 1995, un jurado en Houston declaró culpable a Yolanda Saldívar de asesinato en primer grado y la condenó a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 2025. En 2002, por orden judicial, el arma utilizada en el asesinato fue destruida en 30 partes, arrojándolas a la bahía de Corpus Christi, a pesar de la oposición de muchos fanáticos que consideraban que el arma era una pieza significativa de la historia de Selena. Su legado eterno. Con el paso de los años, la figura de Selena persiste en la memoria, siendo objeto de admiración tanto para quienes fueron sus seguidores durante su vida como para las nuevas generaciones. Su legado también ha servido de inspiración para otros artistas destacados. Tras el trágico fallecimiento de Selena, se lanzaron diversas recopilaciones de su obra a través de la discográfica EMI. Estas compilaciones incluyeron temas en inglés y otras con canciones de renombrados compositores, como Tú, Sólo Tú y Tres Veces No, Álbumes Siempre Selena y All My Hits. Además, se lanzó un álbum titulado Dreaming of You, que incluía parte de su trabajo en inglés y nuevas versiones de sus éxitos más destacados. Su contribución musical es notable, ya que fue la primera en denominar formalmente a la tecnocumbia, un género que se expandiría en México, Centroamérica y el sur del continente. Su canción homónima, Tecnocumbia, formalizó este género, convirtiéndose en una variante única de la cumbia mexicana. La venta de sus discos experimentó un crecimiento fenomenal, contribuyendo a crear un mito duradero. En marzo de 1997, llegó a los cines la película Selena, basada en la vida de la artista tejana y protagonizada por Jennifer López, quien logró dar vida a la cantante. Dirigida por Gregory Nava y producida por el padre de Selena, Abraham Quintanilla Jr. La película resultó ser un éxito en taquilla y recibió numerosos premios. Marcó un hito al impulsar la carrera de Jennifer López, llevándola a su primera nominación a los premios Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz en una película musical. El 30 de agosto de 2016, el Museo de Cera Madame Tussauds de Los Ángeles presentó una figura de cera de Selena, valuada en aproximadamente 350 mil dólares, la cual también fue exhibida en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Ese mismo año, la línea de maquillaje MAC lanzó una edición limitada de cosméticos inspirados en el estilo de Selena, agotándose en cuestión de horas y estableciendo récords de ventas. El 17 de octubre de 2017, Google le rindió homenaje a Selena a través de un Doodle, presentando un video animado que resumía su vida. Es destacable que esta fecha coincide con el aniversario del lanzamiento de su primer álbum, con la discográfica Emmy en 1989. El 3 de noviembre de 2017, la Cámara de Comercio de Los Ángeles le otorgó una estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood, en la categoría de grabación. La estrella está ubicada a las afueras del edificio histórico de Capitol Records. A pesar de su corta edad y carrera, Selena cumplía con todos los requisitos para recibir este honor. La ceremonia nocturna atrajo a más de 4.500 personas, estableciendo un récord de asistencia. Esa misma noche, su compañía discográfica entregó un disco de diamante, latino, a la familia Quintanilla por las extraordinarias ventas de sus discos. En 2018, Telemundo lanzó la serie El secreto de Selena, basada en el libro de la periodista puertorriqueña María Celeste Arraraz. La serie, protagonizada por la actriz mexicana Maya Zapata, adopta un enfoque imparcial sobre el caso de asesinato de Selena, presentándolo como un drama policial. Sin embargo, la serie no contó con la aprobación de la familia Quintanilla. En diciembre de 2018, Netflix anunció una serie biográfica sobre la vida de Selena mediante un teaser de 15 segundos. En agosto de 2019, la actriz Christian Serratos, conocida por sus roles en The Walking Dead y la saga Crepúsculo, estaba en negociaciones para interpretar a Selena. La serie, lanzada en diciembre de 2020, consta de dos temporadas, ambas compuestas por 10 capítulos. En agosto de 2020, durante la ceremonia de los Premios Juventud, se llevó a cabo un emotivo tributo a Selena con la participación de artistas como Karol G, Dana Paola, Nettie Natasa, Reesey y Ally Brooke. En agosto de 2022, se lanzó el álbum Moonchild Mixis, que presenta baladas y cumbias grabadas por Selena en su adolescencia. El disco, que incluye 10 canciones inéditas y 3 temas, con nuevas mezclas, alcanzó el octavo puesto en la lista Latin Album de Billboard a principios de septiembre de 2022. El primero de enero de 2023, la revista Rolling Stone incluyó a Selena en su lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, posicionándola en el puesto 89. Y por último, ¿sabías que el Mirador de la Flor, un monumento en bronce ubicado en Corpus Christi, Texas, es erigido en memoria de Selena? Pues, fue creado por H.W. Woody Tatum y presentado en 1997. El monumento atrae a cerca de 30.000 visitantes de todo el mundo cada año. Aunque ha perdurado como una popular atracción turística, la construcción inicial enfrentó resistencia en la comunidad local. Dusty Deal, un filántropo local, financió la construcción del monumento con el respaldo de líderes comunitarios. La estatua ha dejado una impresión duradera, atrayendo visitantes de todas partes del mundo. Y otro dato, es que, tras la muerte de Selena, su hermano mayor ha formado sus propias bandas, pero también colabora con grandes artistas como Thalía, como productor musical. Además de que su familia, a petición de los fans, abrieron un museo en memoria de la joven artista en 1998. El lugar tiene una gran cantidad de objetos que le pertenecieron en vida a la reina del Tex-Mex. Desde sus humildes comienzos en Lake Jackson, Texas, hasta convertirse en la reina de la música texana, también conocida como la reina del Tex-Mex, Selena dejó un legado perdurable en la industria musical y en los corazones de sus fanáticos. Su impacto trascendió fronteras, influenciando a artistas contemporáneos y siendo un ícono cultural reconocido a nivel mundial. Antes de concluir con este video, no olvides suscribirte. Si encuentras los videos interesantes, no dudes en darle like. Es una forma genial de mostrarme tu apoyo. Si quieres que hable de un tema similar, puedes hacerme saber por medio de los comentarios. Gracias por ver mis videos. Gracias por ver mis videos.